Que pedo pinche raza, este 14 de febrero Yo si les voy a traer algo diferente Pero distinto Que no, 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 realmente no Córtale, cortale, cortale, güey, cortale Que pedo raza como andan Un saludo para todas las razas que nos ven Y en este video me voy rapidin Porque tengo huevas chilerú, güey Y como lo saben, una vez más, el día de San Calientin San Calientin, porque no es valiente Todos andan ahí regalando rosa y la chingada Y pues bueno, fíjense las situaciones que les voy a poner Porque son situaciones en las cuales, por lo regular Son cosas malas, o no malas, de que dices De mal gusto, un poco de mal gusto que pasan, güey En un San Valentin, como siempre está Los hombres somos los que le llamamos, bien cabrón Porque pinche día de San Valentin es como otra Fiesta de cumpleaños, u otra navidad Otra lo que sea para las mujeres, a ver ¿Cuándo chingados se van a viendo que las mujeres andan gastando Para comprarle uno los 10? A ver, ¿cuándo? Mi amor, ¿qué me vas a regalar? Pues no sé, mi amor, ¿qué quieres? Ay, regálame algo bien bonito de San Valentin Pues sí, ya sé más o menos que te voy a regalar ¿Pero tú qué vas a regalar a mí? Ay, ¿yo por qué te tengo que regalar algo? No, tú eres el hombre A mí regálame, yo Ay, sí, a ver, pues regálame algo, yo también quiero algo ¿Qué vas a regalar? Ah, pues yo te voy a regalar todo, mi amor A chile nomás, o sea, ¿quién chingón no le ha pasado De que las mujeres no más quieren, dame, dame, dame Para hacer pinche la idea de San Valentin, me da nomás Por acá Ay, chingón, nada más porque nosotros somos los hombres Ay, resulta, y la liberación femenina, viga Ahora también hay otra cosa, cabrones, ¿por qué chingón se esperan Hasta que es 14 de febrero para irle a decirle a la vieja que les gusta ¿Qué les gusta? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Ahí están como babosos Ay, ¿qué onda, Salia? ¿Cómo estás? Este, bueno, es que, pues, nada más quiero decirte algo que, pues Ahora que es 14 de febrero quiero decirte que, pues, que me gustan mucho Y te traigo este, este bonito Ay, gracias Qué bonito Espero que te guste y, y, y A ver si podemos empezar a salir y Porque me gustas bastante y, pues, quiero conocerte más que como amigo Pues sí, voy a ver cuándo salimos, sí Estará bien Bueno, yo te llamo, sí Ok, tú me marcas, sí Bye Bye Ay, chilevatos andan esperando este 14 de febrero La vieja a lo mejor ahí tiene vato O sea, no se esperen Un pinche 14 de febrero no es nada Es otro pinche día Ok, el pinche día flota el amor La chingana, mame Lo que tienen que hacer es agarrarse a los pinches huevos Ir a decirle a la vieja que les gusta, que les gusta Y se acabó Y para todos los que ya tienen vieja Pues nada más ir a hacerles unos cariñillos Ahí leves nomás, les tiro los pelos de vez en cuando Oye, también está Bueno, yo creo que cuando están morridos es cuando esto pasa más Cuando digo morridos es que son apenas puertas y la chingada Es cuando le invitas a cenar o cuando le invitas a comer Y que te pasa esto con los huevos Y mi amor, oye, siempre sí vamos a ir a comer Porque ya tengo una reservación hecha Y vamos a ir a llegar tarde, bueno, a comer, vamos a cenar Y pues está bien padre, hace un momento tengo reservación Y ya pagué todo, en serio Es que a mi papá no me dejaron ¿Cómo que no te van a dejar tus papás? No, es que mi papá se enojó porque no lavé el carro Y me dijo que Que no me iba a dejar a salir contigo No, no manches, no manches Ya pagué ¿Cómo que no te voy a dejar? ¿Y luego qué voy a hacer? No sé, no sé qué vas a hacer No sé, no Pues entonces invito a Adriana o qué Ay, ¿cómo que vas a invitar a Adriana? No mames, ahí está bien que lo van cuando los suegros se pasan del anzal Es como que no mames Ya tienes todo reservado O ya tienes toda tu velita y le chingada que había un padre y no Y resulta que al suegros no le ocurre No dejaros a ir a tu vieja Pues oye Y una de las últimas cosas que me puse a reflexionar Es como que güey 14, pero ¿Por qué 14? ¿A quién chingados se le ocurrió el 14? ¿Por qué no el 15 o el 16? ¿Por qué el 14 güey? Todos andamos pinches abriendo las nalgas O dando de topes en la pared Por conseguir dinero y darle algo a tu vieja Es como que güey En 14, pero antes de la quincena ¿Están viendo güey? Que traen al pinche quincena el 31 o antes del mes pasado Para una semana ya andan dando las nalgas Ya no saben ni para dónde agarrar dinero Y andan ahí buscando ¿Cómo chingados le compran tu... Oye Eso es todo, agradecemos por hoy Pase por mi canal Y diviértanse por Twitter también No he estado tuitiendo mucho Lamento mucho de no haber tuitiado Pero bueno Ahí seguimos Y le llegan a la vez Y se la vega ya todos ¡Vámonos!